Bueno, Daniel, Gustavo, muchas gracias por charlar con nosotros aquí en BCR News. Lo que quería era repasar un poco este proceso en el que se ha metido la Bolsa y el Banco de Alimentos Rosario, que tiene tanta repercusión y que va tan bien. Quería por eso preguntarte, Daniel, ¿cómo arrancó esto? ¿Cómo arrancó esta iniciativa? ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, en realidad esto arrancó con una primera reunión que se hizo en la municipalidad. Nosotros habíamos ya sentido, Mariano Graci nos había hecho saber que en Buenos Aires ya había algún tipo de movimiento social. A la noche en una conferencia, en una video, el VAR presentó un plan que nos pareció absolutamente sustentable y organizado. Para adjudicar unas 300.000 raciones semanales, para llevarla a 500.000 raciones. Y bueno, ante la necesidad y sabiendo que la parálisis económica y la cuarentena iba a afectar a los barrios más vulnerables, decidimos colaborar bajo esa estrategia con el VAR, la municipalidad, la provincia, el VAR, nosotros y 10 organizaciones más. Gustavo, el VAR tiene mucha experiencia en esto de administrar alimentos y distribuirlos, la logística. De hecho, tiene una base, se ha mudado hace algún tiempo atrás a una base nueva, muy bien preparada y muy importante. Contanos un poquito, justamente para el que no lo conoce tanto, qué es lo que venía haciendo rápidamente el VAR y cómo han atajado este tema, que es un tema mayúsculo, es un tema muy grande. Por favor. Bueno, el VAR es una institución que pertenece a la Red de Bancos de Alimentos de Argentina y a la Red Mundial de Bancos de Alimentos y que principalmente se dedican a recuperar. En otros países los bancos de alimentos por ahí cumplen una función un poco más ambiental. En Argentina, lamentablemente, por la condición social, todo lo que se recupera se usa para el alimento humano. Bueno, el Banco de Alimentos, antes de la pandemia, tenía una población que asistía a unas 80.000 personas con 390 entidades. Hoy, después de la pandemia y con la ayuda de la Bolsa de Comercio y los estados, y todos estamos llegando a 300.000 personas, a 920 entidades, con lo cual estamos triplicando, casi cuatriplicando la cantidad de población que se alimentaba en VAR. Daniel, bueno, vos decías que están participando varias organizaciones, por supuesto, las que van liderando entiendo que son el Banco de Alimentos, la Bolsa, pero está la Municipalidad y la Provincia con un aporte muy importante, ¿no es cierto? Sí, está la Provincia, la Municipalidad, el VAR, la Universidad de Rosario, Cáritas, el Movimiento Solidario Rosario, Rosario Solidaria, Haciendo Lío, Comunidad Padre de Mesidio y Cordioso, Foto Positiva, Fundación Camino, Familia Conin y FAOP, y la Bolsa de Comercio de Rosario, por supuesto. Esto ha contado, Daniel, esto contó con aportes privados también, ¿no es cierto? Hay donaciones de importantes empresas privadas. Sí, 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 muchas, muchas, muchísimas. Y esto empezó ahora, perdón, ¿empezó ahora y cuánto tiempo tiene planeado mantener este proyecto? El plan original era de unos cuatro meses, digamos, el viernes vamos a cumplir el primer mes, con 900.000 raciones por semana, y nosotros habíamos planteado el plan en 500.000 en un principio, como bien decía Daniel. Nosotros tenemos estipulado tres meses más, creemos que no va a ser suficiente. Bueno, ¿cómo lo van a tener preparado entonces esto, Gustavo? Porque en el primer mes ya tuvo un crecimiento por arriba de lo que se había considerado, pues ahora me decís que todavía se va a hacer más largo, inevitablemente va a tener que haber apoyo de la comunidad, apoyo de las empresas, cuéntenme un poco cómo lo están imaginando, porque esto está creciendo mucho. Desgraciadamente, o sea, por un lado está muy bien el plan y el proyecto que están encarando estas organizaciones, por otro lado lo lamentable es que tanta gente necesite esta asistencia, ¿no? Sí, seguro. En principio estamos tratando de planificar un flujo de fondos para ver cómo lo hacemos. A medida que vamos planificando eso, estamos viendo de ver si la posibilidad de comprar en origen para que las donaciones rindan un poco más a escala o a envoltorios industriales. Sí, lamentablemente la gente que entró es mucho más de lo que esperamos, pero por suerte, y lo quiero rescatar, estamos trabajando muy codo a codo con todos, incluso con la municipalidad y el gobierno, estamos puliendo la base de datos todos los días para que nadie reciba de más y nadie se quede con menos. O sea, estamos haciendo un trabajo muy, muy claro, eficientemente, para que esto sea lo más justo posible, para optimizar mayormente los recursos. También hay un muy buen trabajo de la Bolsa de Comercio en la auditoría, que nos ayuda mucho en comparar presupuestos, en hacer compras. O sea, hoy por hoy estamos optimizando los recursos y estirando la mayor parte que puede. Obviamente vamos a tener que seguir recolectando fondos, ya sea del privado o del Estado, para poder atender semejante población de gente. Es casi un poquito menos que un cuarto de la ciudad de Rosario lo que estamos llegando. Bien, Gustavo. Daniel, sobre lo que recién decía Gustavo del rol de auditoría, ¿nos podés ampliar un poquito el rol de la Bolsa en este aspecto, por favor? Sí, como fundación y de la Bolsa de Comercio se hicieron gestiones ante todas las cadenas que componen nuestras instituciones, la cadena alimentaria, y se tuvo bastante éxito. Y lo que sí hacemos es auditar la parte de la compra o de que la cuenta esté manejada de acuerdo a las normas contrables. A veces auditar la gestión es más complicado, ¿no? Es decir, pero se trata de hacer la mejor gestión de compra y alguna experiencia teníamos en eso. Gustavo, ¿cómo es la implementación de alguna...? O sea, supongamos que hay una empresa que quiera donar, que quiera acercarse, que se entera, si no se enteró todavía, y que quiere participar. ¿Cómo es la implementación de esa ayuda? ¿Cómo se ataja esa chance, esa posibilidad? Bueno, generalmente, cuando es una empresa o algo, se llega al Banco de Alimentos por contactos. Ahí lo tomamos, bueno, en mi caso, hoy como presidente o los expresidentes, que también están trabajando mucho, porque acá cuando pasó la situación, que ante un posible estallido social se convocó a todas las personas que participaron de VAR. Y bueno, tratamos de ayudarlos, de explicarles lo que es la campaña, de lo que VAR necesita, de cómo nos pueden ayudar. O sea, tratamos de llegar de ese lado. Obviamente nos encantaría que visiten VAR para verlos en vivo, para ver lo que se armó y todo, pero lamentablemente sería ir contra el aislamiento. Así que, todo lo que sean empresas o instituciones, yo me ofrezco, cualquiera de los chicos que fueron expresidentes, y les explicamos todo lo que estamos haciendo, qué hacemos, cómo lo hacemos, tratamos de mostrarles que es todo transparente. Un poco esa, creo que la fortaleza que tiene VAR, y más sumada a la auditoría de la bolsa, podemos decir que es intachable todo el proceso, entonces queremos contarles, para que donen tranquilo, para después de la campaña seguir en contacto, darle la trazabilidad de dónde llegó la donación de él, porque algo bueno que tiene VAR es, si vos le donás un peso, te puede decir a dónde fue, a qué entidad, a qué lugar, a qué alimentó, qué compró y cuántas raciones compraste. Entonces, tratamos de brindarle esa tranquilidad, y bueno, invitarlo a que nos ayude. Bien, perfecto, Gustavo. Daniel, aparte de la auditoría que recién resalta, y una vez más Gustavo, por lo que vi en el listado de donantes, hay muchas empresas, vos lo habías dicho de alguna manera antes, hay muchas empresas que están cercanas o vinculadas a la bolsa, me imagino también que un canal de recepción o de derivación de donaciones también es la bolsa de comercio, o la fundación de la bolsa de comercio. Sí, sí, por supuesto, pero va todo a una cuenta VAR. Nosotros podemos hacer la gestión de, llamarlo así, del pedido de ayuda solidaria, pero va todo a la cuenta VAR. Lo que nosotros auditamos es la cuenta VAR. Digamos, sí, hay muchas que tuvieron la respuesta, la verdad, emocionante. Daniel, ¿alguna cosa más? Daniel y Gustavo, cada uno, ¿algo más para mencionar? ¿Algún agradecimiento que nos... ¿Alguien que no hayamos mencionado, algo más para decir antes de cerrar esta charla? No, creo que no, digamos. Creo que después el VAR está mandando agradecimiento a las empresas que colaboran, la bolsa también la va a mandar. Y, bueno, que sigamos hasta donde podamos. Después vamos a necesitar apoyos judiciales y esas cosas. Pero nada más para regarles. Yo creo que está muy bien lo que está haciendo el VAR. Perfecto, muy bien. Gustavo, me imagino que los voluntarios son claves en esto, ¿no? Sí, los voluntarios son claves. O sea, hay mucha gente. Hoy la población de gente trabajando era alrededor de 70, cuando habitualmente es 11. Somos 11, 12 personas en VAR. Yo también quisiera agradecer a toda la gente que está donando, a la bolsa de comercio. Pero lo que a mí me gusta o me emociona resaltar es que es una campaña que estamos codo a codo. El gobierno con un partido político, la municipalidad con otro partido político y todas las instituciones de Rosario. Yo creo que no sé si alguna vez se ha logrado eso para una campaña. Yo le digo a mis compañeros que estamos haciendo historia con esto que estamos haciendo. Ojalá tenga un final feliz. No depende de nosotros. Sí, vamos a transpirar la camiseta para que esto tenga un final feliz. Pero eso es lo que más me emociona, me resalta, no solo como presidente de VAR, sino como ciudadano. Poder decir que estamos todos unidos, sin bandería política, sin distinción de clases. Estamos todos trabajando en una campaña para una causa tan noble, que es la lucha contra el hambre. Muy bien, yo les quiero agradecer a los dos, a título personal y a las instituciones que ustedes representan y a todas las otras que acompañan en esto que es, como vos decías recién, Gustavo, es realmente resaltable y es extraordinario. Muchas gracias y gracias por conversar con BCR News. Gracias. Adiós, hasta luego. Chao. 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 Chao.